Este video está dedicado a Sebastián Rolo Castro, fallecido el pasado sábado 1 de marzo. Él fue un excelente jugador de Counter Strike, destacada por el cariño y amabilidad que tenía con todos los jugadores, ya fueran rivales o sus compañeros. La antítesis del toxicismo sin duda era Rolo. Que en paz descanses. ¿Qué es la toxicidad? La toxicidad en los deportes electrónicos es insultar, demigrar, ofender, humillar o faltar el respeto a un adversario o a un compañero. En pocas palabras, un jugador tóxico sería la antítesis de un jugador limpio y respetuoso. Además, afecta directamente el crecimiento del gaming en Latinoamérica. Quizás vos seas tóxico sin querer en muchas ocasiones, lo que te hace un peor player literalmente, ya que un buen jugador no es solo el que sabe definir partidas, tiene buenos reflejos o puntería. Un buen jugador es el que se pone el equipo al hombro, es comprensivo con sus compañeros y sin ser el líder del mismo, colabora con todo lo que puede, propone tácticas, aporte temple, apoyo y paciencia a sus compañeros. Lamentablemente, jugadores así son escasos en Latinoamérica. Tenés que saber que absolutamente todos los jugadores, aspirantes o profesionales, tienen días malos para jugar. No siempre uno está de buen humor o con la misma atención y concentración que todos los días. A veces se juega mal, se falla, no nos comunicamos, pero tenés que saber que es totalmente normal, a todos les pasa. Repito, hasta los profesionales tienen sus malos días para jugar. Entonces, si un compañero tuyo de cualquier juego que conozcas o no, está en ese día malo y no puede jugar bien, no hace falta que te ríes, humilles, lo insultes o algo por el estilo cuando se haga mal. Si no, va a seguir todo el resto de la partida así. Lo mejor que podrías hacer es darle algún consejo o palabra de aliento para así poder conservar un poco el ánimo de nuestro compañero. Que al fin y al cabo, el ánimo influye mucho en cómo uno juega. Doy un pequeño ejemplo de ánimo. No jugás igual si llegás cansado del trabajo que si llegás lleno y contento de un asado. Y lo más importante, lo que le puede pasar al otro, a vos te puede pasar cualquier día. Y lo último que vas a querer es que te molesten y te falten el respeto. Ser tóxico también afecta a los adversarios, o sea, a nuestros rivales. Seamos realistas, todos queremos algún día jugar un torneo de talla internacional y poder vivir del gaming. Nuestros adversarios seguro también tienen el mismo objetivo. Así que si prácticamente no hay onda con ellos, tratemos de hablar lo menos posible, ya sea por side o micrófono. Porque si no, al fin y al cabo nos desconcentramos, perdemos nuestro foco que es ganar. Y terminamos teniendo una partida terrible. Son simplemente adversarios, no son nuestros enemigos de toda la vida. Quizás los conocemos, quizás no. De todas formas, hay que mantener un gran respeto a ellos. No hace falta tampoco burlarnos de ellos si juegan mal o si los humillamos, por ejemplo, matándonos con el cuchillo. En este caso, palabras como sos malísimo, dedicate a otra cosa, da time o idioteses así, son la prueba pura de un player inexperto e inmaduro. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué hacemos si nos encontramos a una persona tóxica de nuestro lado o del lado del enemigo? Primero que todo, si vemos que es un caso perdido, reportémoslo. En caso de jugar Dota, League of Legends o Counter Strike Global Offensive, pueden simplemente hacer click en él y poner reportar por abuso de la comunicación, insultos, xenofobia, lo que sea. Ahora retomamos, ¿qué hacemos si nos encontramos a una persona tóxica en una partida? Es importantísimo, pero muy muy importante que simplemente no le sigamos el juego. Porque nos vamos a terminar desconcentrando como ya dije y vamos a terminar menos 10. Y dinero del 100%, no hace falta ni que le respondan con A, nada. Usen las herramientas que les brinda el juego, como por ejemplo mutear o silenciar para directamente no leerlo y no distraerse y no tentarse a responderle. Última cosa que voy a agregar. Parar con la discriminación y la xenofobia, por favor, ya estamos grandes. Si jugas Counter Strike, Dota, League of Legends o algún juego online latino, seguro ves a menudo o escuchas argentino de mierda, gringo de mierda, chileno de mierda, peruano de mierda, boliviana de mierda, etc. Esto es lo más estúpido y antihumano que pueden hacer una persona en un juego online. Tienen que grabarse esto en la cabeza. Los idiotas no tienen país. Porque un argentino sea tóxico no significa que todos los argentinos que te cruces sean tóxicos. Lo mismo con todos los demás países. Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, etc. con los que te cruces. Si haces eso a seguido yo creo que tenés un gran problema o sos muy dependiente de lo que dicen tus compatriotas a menudo. Porque acá en mi caso en Argentina hay bastante gente que es xenófoga y no se da cuenta. Por ejemplo, insultando con los términos boliviano de mierda, a mi me parece una estupidez. Espero que vos no seas así, no seas dependiente de tus vecinos, de tus compañeros. Y tengas la cabeza suficiente para pensar y mantener el respeto que tienen que tener las personas. Porque todos somos humanos, no somos ni más ni menos por ser de algún país u otro. En síntesis, si quieren que la comunidad latina de gamers y deportes electrónicos crezca. Esta es la forma de aportar su granito de arena. Y también aportan a su propia habilidad con respeto. Van a notar una gran diferencia en su forma de pensar y expert ante todas estas situaciones. Yo también llegué a ser un poco tóxico en muchas ocasiones. Pero la verdad que hace bastante ya me dio un click. Así que espero que les pase lo mismo. Pongamos una mano arriba y apoyemos todos al eSport latinoamericano a cortar distancias con el eSport europeo, norteamericano y asiático que nos lleva bastante. Este es un buen primer paso para mejorar nuestra comunidad gamer. Al fin y al cabo somos todos hermanos. Recordá dejar tu like, suscribirse y compartir este video en tu muro. Así tus amigos conocidos gamers pueden verlo y enterarse de esto. Yo soy MiePro y nos vemos hasta el próximo video.